Ahí saque de manos, es Duracan en la mitad del campo. Vení a San Lorenzo, te va a sorprender una ciudad que todos los días crece con obras. Municipalidad de San Lorenzo, gestión Leonardo Raimundo. Bingo, mega sorteo, extremo, 117 premios a menos de 150 pesos por mes. Pelota de Muña, al área busca a Tonzo, se pasó, le queda Maxi, lo tiene Boye, pelota atrás, está el primero, Dimarro, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol, Maxi! ¡Gol! ¡The New Bills! De Maxi Rodríguez, bien de 9, dentro del área chica, para tocar con cara interna del botín derecho y hacer lo que no pudo hacer Tonzo. Lo que tampoco pudo hacer Boye, pero Boye al menos lo asistió. Pelota atrás para que Maxi toque suavecito ante la estirada de Mancinelli, que se arrojó como si fuera un arquero. Neubel se pone en ventaja y rompe un partido que estaba cerrado y aburrido. ¡Neubel 1! Huracán 0 en 36. Otra buena aparición de Mugni para cruzar la pelota de izquierda a derecha. A Boye se le iba larga el centro atrás y el centro atrás siempre agarra la defensa mal parada. Puntual Maxi Rodríguez, tercera pelota que toca en el partido y gol de Neubel. Octavo gol de Maxi Rodríguez en el torneo, número 23 el tanto para la lepra. Le va a pegar Maxi Rodríguez, la pide cortita a Muñi, la quiere tener Neubels. Que pase el tiempo, que gane Neubels, 49 clavados. Lo miran todos al árbitro, el foco en el hombre de negro, la cuida Muñi, lo marca Mancinelli. Mete un lindo pase para Maxi, Maxi va para el segundo centro, para Nachos, Coco, rebota el nervo, lo tiene Maxi. ¡Gol! 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 ¡Hueval de Maxi! ¡De Maximiliano Rodríguez de vivo! ¡De puro experimentado! ¡De jerarquía internacional! ¡Sí, ya sé! ¡No corrió tanto! ¡No estuvo participativo! ¡Pero Maxi apareció en los momentos en los que tenía que aparecer! ¡En el primer tiempo para tocar cortito como 9! ¡Ahora para cuidarla en la última bola del partido en un córner! ¡Para meterla en cortada! ¡Para ganarle por vivo Mancinelli! para definir, para hacer delirar a toda esta gente porque se termina el partido porque el árbitro dice que nada más y ganó Newgles tercera victoria consecutiva del elenco de Lucas Bernardi por dos tantos contra cero contra este complicadísimo Huracán después de haber jugado casi 25 minutos con un hombre Benox por expulsión de Bollé Newgles le gana a Huracán y termina de desembarazarse del globo Newgles consigue su tercer triunfo al hilo en el campeonato nada para despreciar teniendo en cuenta lo que fue este torneo de 30 equipos para la lepra Maxi por dos Maxi a los 36 del primer tiempo Maxi a los 49 del segundo la gran figura fue un sign en el podio aparece Muñi y Newgles en lo alto Newgles dos Huracán cero y terminó el partido con la imagen de Maxi Rodríguez en un gesto de capitán lo fue a buscar al pibe un saín casi hasta el borde del área penal cuando el chico venía solo satisfecho por su tarea es tan buen jugador Maxi que juega cuando quiere y como quiere una jugada de vivo como les dijo Mangiaterra el partido está listo dos a cero este pragmático Newgles de Lucas Bernardi terminó el partido relató Alejandro Mangiaterra comentó Gabriel Penice Radio 2 entre todos es mejor es mejor AIBE 1230